muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de the legend of zelda link our kenning vamos a seguir vale os quiero contar algo quiero contar algo estoy acostumbrado estoy acostumbrado a bajar un poquito el volumen estoy acostumbrado a puzles de otros celdas quizá que son un poquito más elaborado y más jodido entonces yo me pongo aquí dos horas a dar vueltas vale como en el vídeo anterior me pongo dos horas a dar vueltas en plan y yo como coño paso allí salto tal cual a ver chavales que es que no recordaba que tengo un gancho que lo único que tenía que hacer era engancharme vale te quitas lo único que tenía que hacer era engancharme vale y yo buscando cómo saltar y tal no tío nos enganchamos y le ponemos la puta escama es que era una gilipollez se me abre un hueco vale pues no estar acostumbrado a tener gancho estaba buscando cómo dar cómo saltar incluso tiré el otro día iré la iré a la caja de madera y todo una lupa has conseguido la lupa te mostrará cosas que antes no podías ver pero se equipa o qué no sé no tengo ni idea vamos a seguir adelante vamos a ver si ahora salimos y el boom nos dice algo vale vámonos tía esto quiere decir que esto no lo sé no sé qué nos vamos a encontrar ahora vale hostia había podido saltar bien no sé qué ha pasado bueno vamos a vamos a vamos a ver vamos al teléfono se queda ahí bloqueado vale vamos a hablar a ver si nos dice porque nos dijo ante algo de de la costa no no de la costa no al norte de la aldea animal se encuentra el templo de rostro eso el templo templo de rostro vale pues vamos al templo ese vamos vamos al templo vamos a a ver a ver me hace body block o qué pasa vale el templo será por aquí pesado eres loco vamos a ver cómo podemos llegar ah vale el templo está ahí vale la cuestión es cómo llegar a ver si a través del agua o algo a por aquí vale vale perfecto este es el camino la isla tiene dos templos uno en el norte y otro en el sur primero debe dirigirte al sur donde las ruinas antiguas de un templo guardan recuerdos del pez del viento en ellas descubrirás muchas cosas vale primero el del sur primero es este de aquí en el que estamos ahora mismo situados eh primero el del sur que es este vamos a ver vale es como un vale hay un hay un es como un laberinto a ver no por aquí no puede ser vale esto se mueve y este también se tiene que mover ¿no? ah va claro quítate loco oh no me había dado cuenta que no tenía corazones what the fuck volví a intentarlo tío que gilipollez que gilipollez acabo de hacer tío no dándome cuenta de que no tenía corazones que gilipollez chaval tremenda gilipollez tremenda gilipollez vale pues vamos al templo del sur que tontería tío acabo de cometer ahí vale flechas uff empezamos ¿no? eh ¿qué hago con este? bueno tengo que saltar vale ¿se va a caer o algo? parece que va a romper el suelo no lo sé no sé me han dado flechas ¿creéis que podría? ahora mismo no sé lo que tengo que hacer voy a morir pero porque no tengo ni idea voy a intentar una granada ¿no? no lo entiendo con granada es imposible con arco también lo he probado y es imposible no lo sé no sé qué tenemos que hacer aquí tío quiero intentar claro que sí venga volvemos a intentarlo a ver si damos con la tecla a ver qué es lo que hay que hacer las flechas no hace falta seguro vamos a poner las flechas vamos a ver no lo sé no sé lo único que nos queda por probar es a espadazos cargados o algo uh vale cuando salte después cargamos oh shit vale y ahora rechazo uh al final al final era easy clap simplemente habría que con la con el espadazo cargado reventarlo he conseguido la llave del rostro vale sobra que meterla en algún lugar ¿no? para uh tú ves en la pareja hay algo grabado pero no se puede leer porque la sala está demasiado oscura eh vale ya aquí hay que utilizar un poco todo tú que lees esta litografía la isla de Colín no es más que una ilusión habitantes motros cielos mares solo existen en la imaginación de aquel que duerme a lo despertar y Colín se desvanecerá cual gota de agua en el mar náufrago de la isla debes conocer la verdad la ilusión ¿qué significa eso? ¿what? eh what ahí me explica qué cojones pasa hay que ir al otro templo ¿no? vámonos vale viene el búho vamos bien entonces por ahora la litografía la litografía ha permanecido en este lugar durante muchos muchos años aunque afirma que la isla no es más que una producción de los sueños del pez de viento nadie sabe que hay desierto en eso del mismo modo que no puedes saber si un cofre guarda un tesoro hasta que lo abres no podrás saber si esto es un sueño hasta que despiertes solamente el pez de viento posee tal conocimiento confía en tu instinto algún día descubrirás la verdad uh voy al templo del norte voy al templo del norte ok quítate 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 bro quítese quítese ok se quita se quita chaval ay me cago en la leche perfecto va compañero ven por aquí ven por aquí déjame si tengo claro que sí este se quitaría para que yo pasara antes sí gracias pero aquí no hay nada aquí no hay nada esto me quería engañar sin más let's go no por ahí tampoco me cago en la leche fuera quítate loco vale necesito corazones pero vamos a reventar voy a ver por dónde hay que ir mira un búho a ver qué me cuenta si el pez del viento duerme eternamente el héroe se marchitará de forma perenne vaya vaya frase más chunga ¿no? realmente esa frase yo creo que no me dice nada la verdad pero bueno podría ser fuera esto fuera esto no sé por qué no lo sabía tío que había una caracola sabía que había algo ahí tío tenía que haber algo ahí seguro cuando te ponen una piedra y no hay nada más tú dirías aquí hay algo hay gato encerrado o algo toma en la boca ahí hay una llave y aquí hay algo para explotar vale un hadita que me da vida perfecto no, no quiero no quiero tienes energía para del tomar vale una hada y simplemente miedo me da miedo cuando me ponen una hada cerca es en plan prepárate chaval prepárate bro vale hola hola a ver que yo vea aquí hay escalera esto es una escalera y ahí hay otra escalera vale pero esta escalera no me llevará vale me llevará a la pradera no voy a ir al otro lado a ver que yo me oriente realmente realmente estos dos no sé yo se despertarán lo sabía tío explotará con eso no lo sé no no se quita tío ¿te quieres quitar del medio chalado no no puedo tío ¿por qué? uff necesito la hada tío se ha pitado el agua me cago puta madre tío he ido a saltar y no me ha dado tiempo tío venga un continuar más no pasa nada no es importante manda cojones quiero matar a ese tío voy a coger ahora el puto arco y lo voy a reventar venga ¿vienes a por mí o qué? ¿se mete el agua? suu para adentro vale a ver esto oh he hecho el gilipollas he hecho el girulo pero 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 me puedo enganchar sí señor ya no se me olvida que tengo un gancho ya no se me olvida que tengo un gancho compañeros ¿esto qué es? ¿qué hace esto? no hace nada esta llave de la cara habilitará a la izquierda justo arriba mía una entrada ¿no? estaba claro estaba claro estaba clarísimo estaba clarísimo para adentro templo de rostro tengo miedo cada vez los templos como pesa a lo mejor podría con eso si tuviera más fuerza que realmente no sé si quiero cogerlo o no ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? vale lo imaginaba como pesa a lo mejor si tuviera más fuerza vale tenemos ahí ciertos problemas oh shit no puedo no me digas loco estoy jodiendo tío no pues me piro empezamos mal empezamos muy mal este templo a ver oh voy a morir voy a morir voy a morir pero ya vale oh que siguen apareciendo what the fuck paso 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 me piro de aquí uff voy a morir tío estoy muerto estoy a un corazón estoy a un corazón estoy muerto tío necesito corazones loco esos tres corazones no los necesito como al comer chaval vale un jarro tío necesito fuerza loco necesito fuerza tío joder vale vamos a ver una bomba oh una bomba y ahí eso vale perfecto vale necesito ahora aquí necesito los porbos no sé de qué me vale eso pero vale una bajada joder tío se apaga tío ¿por qué? se me pira tío vale vale a ver qué cojones hacemos aquí tío voy a continuar por arriba dos caballos no tengo no tengo claro no tengo pico bueno voy por abajo y ya está este templo está resultándome un poco raro este templo me está resultando un poco rarete vale esto es increíble esto es increíble vale para arriba oh shit no puedo no puedo hay algo que se me está escapando tío hay algo que se me está escapando tío la fuerza pero esta fuerza es para daño no es para coger esto no a ver no el puro no tío me he confundido vamos a ver ahora sí cojones vamos a ver si ahora puede ser vale esta gente muere con flechazos vale super fuerza perfecto joder perfecto tío una dita me viene perfecto eso también oh que bueno fuera de aquí lojones vale nos ha venido perfecto y estamos aquí ya lo pillo ya lo pillo claro que sí tío claro que sí ahora todo ya es mucho más fácil ahora todo ya es mucho más fácil mucho más fácil mucho más fácil ¿qué? muchas rupias pero ninguna llave what the fuck vamos a ver no no me la puedo llevar ¿por qué tío? por ese lado bien lo hemos hecho ya por este lado necesitaría eso abierto pero si lo tengo levantado no puedo si lo tengo abierto no puedo necesitaría saltar que tampoco puedo hay que acceder por otra zona vámonos vámonos al principio porque aquí no había nada ¿no? sí bueno los corazones vale sí hay que volverse al principio ahí está y volvemos a este lado vale yo puedo coger esto ¿ya qué sirve? no me vale de nada ¿verdad? ahora ahora mismo ahora mismo eso no me vale absolutamente de nada si aquí debe de haber vale aquí efectivamente flechas vale perfecto ay mierda me queda uno what? vale vamos para abajo primero uff no tengo pico hostia no lo he liado tío lo he liado metiéndome aquí vale no sí sí le he liado metiéndome aquí vale eso tengo que irme al otro jodido este este es un poquito jodidillo este templo parece un poquito complicado una llave vale necesito el pico necesito espérate necesito el pico necesito darle a eso a ver vale por aquí arriba eso por aquí abajo esto necesito darle al color aquí está la llave pero necesito darle al color vale necesito darle al color necesito darle al color es muy importante lo repito mil veces porque no quiero que se me vaya de la cabeza hay que darle al color 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 y volver vale aquí tenemos un primer boss ¿esto qué hace? ah me la tiene que tirar y yo cogerla ¿no? lol hijo de puta vale vale ahí podemos volver al principio perfecto ¿esto qué hace? vale una puerta venga necesito ojo ¿eso que está ahí? ¿por qué está roto? ¿es un bucle? what hostia es un bucle uh menos mal no tengo llave what no sé no sé cómo era eso ¿eh? espérate 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 mierda no recuerdo no lo sé cómo es voy a morir ¿eh? vale me ha arriesgado ahí me he tirado ahí como vamos como un loco vamos a ver ¿me vas a tirar hijo de puta? joder este templo vale aquí tengo ya aquí tengo ya la llave final aquí tengo ya la puerta final la puerta final pero pero vale la puerta final que no me vale para absolutamente nada porque hay que irse al otro lado vale vamos al principio vamos a cambiar vamos a cambiar los colores como he dicho antes muero muero para aquí me dan bombas voy al principio voy al principio aquí está y voy al lo de los colores y vuelvo una rupia tío pierdo dos vidas lo más grande de un mundo vale ahora sí espero espero que sea así no estoy yo muy convencido no estoy yo muy seguro pero creo que puede ser así no sé esos dos para qué sirven pero pero ahí están vamos a ver por aquí era por abajo voy a coger flechitas ok me ha cogido todavía el pico tío esto que es que bueno el pico has encontrado un cuento secreto quizás no tiene su efecto cuando la cosa se ponga muy fea yo ya lo tenía ¿no? no 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 sé ahora mismo dónde hay que ir para variar para variar necesito llaves y ahora mismo tengo todo abierto vamos aquí vamos a probar una cosa vamos a probar una cosa puede que se me haya encendido la bombilla puede que se me haya encendido la bombilla vamos a ver vamos a ver me ha venido perfecta la primera idea no era esta pero me ha venido perfecta a ver primero aquí al lado por ejemplo oh mamá oh mamá el pico por fin tenemos el piquito de oro vamos a subir por aquí arriba vale la brújula que estoy consiguiendo todo tarde no sé por qué cojones estoy consiguiendo todo un poco tarde pero bueno mientras que lo consigamos nos vale si el producto si el resultado ¿what? me cago en vale una llave perfecto llave con esto con esto y nos piramos esto bien esto ok y ahí que raro eso tío vale ¿dónde hay una llave llaves pendientes? dos hay dos hay dos vale esto con esto y esto aquí arriba ¿por qué? porque hay que darle otra vez a otro botón dentro seguro estaba estaba claro ¿no? hay que ponerla ¿no? ¿eh? ¿qué es esto tío? me está rayando porque sé que tengo que ponerlo ahí no lo sé no lo sé que hay que hacer tío ¿tú qué es? ¿una caracola? what? eh no aquí hay algo que no aquí hay algo que a mí se me está escapando no vale lo tenía claro pero metes estoy seguro de que hay que meter eso ahí tío no sé no sé por qué tío vamos a ver vamos a ver ahora a ver hay algo hay algo que a mí se me está escapando ahora mismo aquí hay algo que a mí se me escapa porque si no no puedo escaparme no puedo salirme de aquí ¿una bomba? ¿una bomba? no sólo no no nada no 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 Oh, shit Acabo de descubrirlo, tío Acabo de descubrir Lo que hay que hacer Pero Pero, ¿por qué no entra bien? En diagonal, tío En diagonal, acabo de descubrir Lo del tirón, tío Se mueve Se mueve Se mueve como Se mueve como Se mueve como una ficha de Como una Como una Lo diré Se mueve como una Ahora os lo explico, ¿vale? Estoy pensando Se mueve como la ficha real de Ajetred, ¿vale? Entonces, si yo lo tiro aquí Se mueve en diagonal Vale, una Una más Estaba claro Después de dos horas Estaba claro El problema es ahora El problema es ahora Que a mí me faltan sitios donde ir Tengo una llave Tengo una llave Y es aquí O es aquí Eh... A ver Por aquí abajo Me marca una Me marca un Está marcando ahí Coge eso, loco Me está marcando Un cofre Me está marcando aquí Ah, vale, vale, vale Ya sé Ya sé Pero la brújula Vale, a ver Perfecto Pensaba que no iba a poder Dame un cofre Sí señor Sí señor Sí señor Dime que no son rupias, tío El mapita Manda huevos, loco Manda huevos Manda huevos A ver ¿Qué hacemos ahora, tío? ¿Qué hacemos ahora? ¿Podemos ir? Podemos ir a Podemos ir A ver Uh Mmm Interesante Interesante Porque por aquí parece que no vamos a poder salir Pero Pero Si yo cojo esto La pongo La cojo Y la Arrojo No No llega ni de fly A ver Por donde narices Puedo salir Ah, vale, vale Es que soy un tarugo Siempre pensando En lo peor Eh, ya me he dado cuenta antes Que las flechas Pero no puedo Por la diagonal en la que estoy No me deja ¿Ahora? Vale Pues voy a hacerlo aquí Voy a hacerlo aquí Ahí está Voy a hacerlo aquí Le he dado una vez Le tengo que dar otra vez Espera, espera un momento One moment Please A ver Si yo hago esto Me quedaría aquí encerrado Pero si yo hago esto No, porque lo tengo que hacer De otra manera Hay que hacerlo de otra manera Así no voy a poder Creo Vale Vale A ver A ver A ver A ver Tarugo A ver Tarugo Si yo hago esto Yo hago esto Y ahora yo quiero que este No esté levantado Quiero que este esté bajado A ver Espera Vamos a ver Vamos a ver si nos organizamos Vamos a tener un poquito de paciencia Un poquito de paciencia Compañero Vale Vale Hay que ir para el otro lado Aquí ni nada ¿No? Nope A ver Por aquí Hay un búho Aquí Que nos cuenta algo Nos cuenta un chiste Si los obstáculos te bloquean El camino salta encima de ellos Con brío Ok Me parece perfecto Por aquí no puedo subir Por aquí no puedo yo subir Que ya he estado antes Pero si yo intento llegar Aquí Por aquí Aquí Vale Vale Por aquí Por aquí Y creo que es por aquí No Este es el bucle de antes Vale Vale Si es por aquí El bucle de antes Pero que me lleva Al sitio Mágico ese Que necesito Tiene que haber una llave Ahora Vale Todo perfecto Llave abierta Aquí me marca algo Ok Vamos a ver Aquí hay que poner Aquí hay que poner los dos Espero no liarla Vale Espero no liarla Porque entonces Vale Perfecto Ya es con el rollo Es con el rollo Simplemente diagonal sin más Y listo Let's go Mierda Ya me tienen ahí preparado Vale Ya tiene que ser el final De la mazmorra Ya no tiene que quedar Nada Ya no tiene que quedar Vale Podría Podría Vale Pero necesito Dos Tiros Tres What Dos mil tiros Dos mil flechas Así no me sale rentable El negocio Compadre Así el negocio No me sale rentable Vale Y de donde voy Para arriba Por ejemplo Vale Muy bien Muy bien chaval Ahí había granada Pero la voy a dejar ahí A ver Otra vez Tenemos esto Tío Otra vez Tenemos esta mierda Loco Rupia Pero ¿Por qué quiero yo Ahora Tía Para el otro lado Vale ¿Hola? ¿Para arriba siempre? A ver Para arriba ¿Y este también será para arriba? No Este es aquí Pero este ¿Puedo quitar este? Claro Porque este va aquí Este va aquí Y este Este va allí Cuando yo Tiene que haber algo Tiene que haber algo ahí Esto va aquí No Ah Me abría la puerta de salida Nada interesante Yo esperaba que me fuera a dar algo más Pero no No nos da un carajo Si no nos da nada Bajamos A la de abajo Está claro Y si tiene que darnos ya algo Vale Tenemos dos hippies De los que Traga bombas Traga Bombas Vale Si se traga una Si se traga otra Ay Para el otro lado Móvete Hombre Ya traga Voy a dejarla aquí Por si acaso No Vale Eso se abre allí Pero voy a ir por el otro lado Para probar También Porque Puede que haya algo aquí ¿Verdad? Ah no No hay nada Muy bien Bueno Madame Morro un poco Toca pelotas Vale Le engancho Ya me iba a tirar yo al vacío Ya me iba a tirar yo al vacío Pero What the fuck Que cojones No puede ser En algún sitio Se me ha quedado una llave perdida Tío No puede ser No puede ser Tío No me jodas No me jodas Loco Hostia Hostia Tío Hostia Loco Algo falla No te creas A ver señores Necesitamos este Tío Esta va a ser esta Pero Hace falta Otra llave más Hace falta Una llave más Lo que es No lo sé Ahora mismo Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdidísimo Tío Ahora mismo Ya lo mismo Perdido Estoy perdiendo Una llave más Tío No entiendo No sé Qué cojones Voy a esperar aquí Estaba claro Tío Voy a esperar aquí Sé que es aquí Voy a esperar Que se vaya todo eso Que se quite todo eso Y luego tiene que salirme Lo fui a hacer antes Tío Y no lo hice Lo fui a hacer antes Lo fui a hacer antes Y no lo hice Por tonto Digo ya Después lo hago Soy gilipollas Tío Soy gilipollas Loco Y ahora Cómo llegaba aquí Tío Cómo llegaba aquí Cómo llegaba Aquí Ya no me acuerdo Por aquí arriba Era No recuerdo Si era aquí Tío Lo fui a hacer antes Tío Y hemos perdido Un tiempo muy valioso Lo fui a hacer antes Este estilo No lo hice No pasa nada Vámonos ahora A ver si Si era por aquí Creo que sí Puede ser por aquí Uh Si es por aquí Qué coraje Tío Qué coraje No haberlo hecho La primera Sonó Y dije Bueno Después lo hago Tranquilo No será importante Pues toma No es importante Pues toma No es importante Compañero What No se abre Qué cojones Si el cofre está cerrado Alcaldecanto Prueba lanzarle Un cántaro Me ha asustado Tío Me ha asustado Tío Ya pensaba Ya lo hemos liado Loco Ya lo hemos liado Chaval Vale Ahora mismo No necesito nada más Necesito irme aquí Irme aquí Irme aquí Es llegar de nuevo aquí Y bajar Vale Vamos a ver A ver si llegamos bien A la primera Uh Eso me va a venir genial Eso me va a venir genial Compadre Esto Hay que cogerlo también Esto hay que irse por aquí Y esto ¿Dónde voy a que irse? Vale Por aquí creo que era Ok Pasamos de esto Había que irse por aquí ¿Cómo fue esto? Ok Vale Eh Uff Creo que es por aquí Creo que voy bien Pero no estoy seguro Sí, sí era por aquí Sí, sí era por aquí Pero por abajo ¿No? Ok Ok Pasamos de eso Vámonos No, no me caigas A ver si me caigo otra vez Por tonto Estoy ahora perdiendo media vida Media vida no Porque voy a tirar Los polvitos mágicos Me van a dar una hada Como antes ¿Verdad? Dime que sí, por favor Vale, ya no me dan la hada Qué grande Soy gilipollas Soy gilipollas, chaval Venga, vamos a ver el boss Tiene que ver algo de cántaros Hola compañero Eh, pardillo ¿Quieres saber cuál es mi punto débil? Casi me voy de la lengua Es cabeza la mía Semblan, tío Estoy seguro que tiene que ver algo Con los jarrones A ver, tío Qué cojones pasa Primero Vale La bomba Perfecto La cara, la cara Yo creo que la tiene que morir ¿No? Vale Ya no puede contener más Presta atención Si el pez del viento se despierta La isla y todo lo que contiene Desaparecerá para siempre Cuando digo todo Es todo Parece que va a ser al final Un sueño Venga, perfecto Cogemos esto Cogemos Cogemos El El nuevo esto El triángulo De coral Salimos de la isla Aparecerá el búho Nos contará un chiste Y dejaremos Por aquí La El game play La montaña Vale Habrá que ir a la montaña A uno de los dos extremos Algo De llamades de la montaña Algo De alguno de los dos extremos De la montaña Porque ya queda Ya no queda nada Ya quedan dos instrumentos Creo que son Dos mazmorillas Dos vídeos quizás Y los dejamos ya Listo y finiquitado A The Legend of Zelda Link Awakening Los números monstruos Que pueblan la isla Temen que el pedo viento Esté a punto de despertar El poder de los monstruos Es muy real Son capaces de conquistar la isla Y acabar con quien se interponga En su camino Debes ir a la torre de la montaña Serraudo Ok, pues Habrá que ir allí Habrá que ir allí Que no sé si habrá que entrar A lo mejor por aquí Tiene pinta de que habrá que entrar Por aquí Pero bueno Lo comprobaremos ya Lo comprobaremos ya Mañana ¿Vale? Mañana Sí, mañana en el directo Finiquitamos el juego Creo ya Y lo dejamos listo Así que nada Gente Muchísimas gracias Nos vemos en los próximos vídeos Espero que os esté gustando la serie A mí el juego me está flipando Atento que se vienen muchas cositas Que se viene Overwatch El evento de Halloween Se viene el Leaky Collie Jolie The Impossible Liar O algo así Un plataformero que hay para Play 4 Se vienen muchas cositas al canal Y bueno Más todos los exclusivos Y más todos los gordos Que vienen ahora en octubre Noviembre Así que nada gente Muchísimas gracias de verdad Por el apoyo que les está dando al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Adiós